Leo, para Leo como tal, en la prosperidad habla la carta del azar, eso habla de ese toque de suerte, de la rueda de la fortuna, incluso de un premio que te puedes ganar, dinero que llega de una manera inesperada. Por supuesto que es alegría, muy bien, aprovecha estos días si eres del signo de Leo de vestirte de color naranja, bronce, dorado, así como el que yo tengo, rojo, amarillo, darle ese toque de conciencia mágica y de suerte para que veas que conectas con el dinero. Los aromas, limón, mandarina, bergamota y naranja, muy buenos para ti si eres del signo de Leo y que ganes cada uno ese dinero que te mereces. Si lo vemos desde el amor, como tal, vuelve a salir la carta del mago. Entonces esto me gusta mucho porque Leo tiene aquí un toque de la suerte, un toque de amor, un toque de buena fortuna. Aprovechen todo este movimiento planetario, la energía de la luna para hacer la lista de intenciones y pedir todo lo que quieras si eres del signo de Leo en el amor, en la salud y en la prosperidad. Dios bendiga estas cartas para ustedes. A nivel de la salud, eso sí habla de soledad. Te vas a sentir que necesitas descansar, necesitas estar solo, no porque te sientas mal, sino que ese descanso como tal, sin tanta gente y tanto ruido, es necesario para ti en estos momentos. Bueno, compartes y celebras después que tengas ese toque de suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!